Para mí no es una cuestión de mensaje, no es una cuestión de la situación, de si la plantilla cree o no en Simeone. Y yo creo que lo que le salva a Simeone es que está en el Atlético de Madrid. En cualquier club grande, Simeone ya no estaría en el banquillo del Atlético de Madrid. Es una realidad, no, me refiero, un entrenador que en un club grande como es Atlético de Madrid está a punto de firmar su cuarto año en blanco, creo que haría replantearse a cualquier director deportivo, a cualquier presidente, la idoneidad de tener a ese entrenador. El último título del Atlético de Madrid es una Supercopa de España del año 2014. Estamos en enero para febrero de 2018 y Atlético de Madrid no ha olido a un metal, como decía Cristóbal Soria. No lo ha olido. Y yo creo que si se ha lavado... Sí lo ha olido. Hombre, no digas que no lo ha olido porque el Atlético de Madrid después de eso ha jugado oliendo mucho una final en la que marca el único gol legal del partido y pierde en el último penalti. O sea que olerlo sí lo ha olido, pero lo ha olido. Si te quieres quedar con eso, perfecto. Claro, me quieres quedar con que lo ha olido. No, no, eso es otra cosa, pero que lo ha olido, vaya si lo ha olido. Yo te he escuchado todo. Lo ha olido pero no lo ha catado. Que aquí lo que importa es ir a la sala de trofeos del Wanda o del Bernabéu y contar las Copas de Europa y a partir de ahí contamos. Pero la realidad es que el Cholo ha fracasado, para mí ha fracasado esta temporada, como viene fracasando en las anteriores. Y cuanto más talento le das a Simeone, peor le va el equipo. Porque decía Paco antes lo que le pasa frente al Eibar, frente al Girona, pero es lo que ha hecho durante 6-7 años que lleva en Atlético de Madrid. Es un entrenador que se echa para atrás, que le gusta 1-0 y a partir de ahí pelear. Y cuanto más talento le des, peor lo gestiona. Porque él habla de sus guerreros, habla de gente muy fiel, habla de gente que le pelea. Pero en cuanto le das calidad, este año Atlético de Madrid, incluso antes de no poder fichar, antes de que llegara Acosta y Vitolo, tiene a Saúl, tiene a Coque, tiene a Griezmann, tiene a Gameiro, tiene a Fernando Torres, tiene a Gaitán, tiene a Correa, tiene un arsenal ofensivo para que lo gestione de otra manera. Y la afición del Atlético de Madrid, que el otro día ya era crítica después del partido frente al Girona, yo creo que ha llegado un momento de decirle, oye, que no eres un equipo que como el año 2000 bajó a segunda división y ha vuelto a subir, no. Que llevamos casi 7, 8, 10 años instalados en la élite europea. No en la élite española, en la élite europea. Que nos merecemos otra cosa. Y llega un momento donde ya no vale todo. Y si Meone tiene la suerte, repito, está en el Atlético de Madrid. En un club grande, en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Manchester United, en un Milán de los grandes, ya no estaba. Ya no estaba porque no gana. No gana. Se queda cerca, pero no gana. Puedo.